Hola, hoy quería grabar un grisak en el teléfono de mi abuela, pero ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? No lo puedo grabar porque quería mandarme ese video a mí para seguirlo a youtube, pero no se me pudo grabar, porque decía no se puede grabar este video a algo, así que quería grabar un grisak y ya está. Como ven estoy en la habitación de mi prima que hizo todo esto, y luego ese mono, no sé por qué, que bueno, y no sé de qué tengo pensado hacer para hoy, pero vamos a hacer, no sé. No, no tengo ni idea, pero vamos a ver algo. A ver si se puede, voy a ver algo en youtube, esta es la de mi abuela, para que realmente que lo disfruten. Miren, esto, no sé si va a ser como yo lo espero, o al menos espero. a ver, a ver, a ver, a ver, top 10 mejores canciones para tus intros. Top 10 mejores canciones para tus intros. Ay no, eran 5. Top 10 mejores canciones para tus intros. Miran, acá les dejo el video Esta es la canción que a mí me gustó Número 2 ¿Escuchan? Sí, escuchan Sí, escuchan Sí, escuchan Esperen, esperen que voy a hacer algo ¿Escuchan? 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 Vamos a buscar las canciones top 5 y el canal es de G.G.A.R.T.Z, canción extra, esta es la canción que más me gustó y es dedicada a mi youtuber favorito, Robles. G.G.A.R.T.Z, canción, ¡Gracias! 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 Pues bueno amiguitas hasta aquí el vídeo de hoy dejadme un like si les gustavais suscribes a mi canal y dejadme en los comentarios cual canción de estas seis lo gustó más porque Hice 6, no sé por qué Pero terminé el video acá Porque se me va a cortar la grabación Y bueno, eso Estoy sudando, hijo mío Estoy sudando Pero bueno Se me va a cortar la grabación Bueno, chao, chao Deja de un like Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Hola, no, adiós